¿Es así como entrenas normalmente? ¿Qué te va a divertir? ¿Es así? ¿Me entrenas normalmente todo el día? Sí, por supuesto. La verdad es que amo y disfruto mi trabajo. Estoy viviendo mis sueños y eso me llena de felicidad. Y cómo no, pues compartirlo con todos ustedes. Esa alegría que tanto me emociona de poder estar aquí. ¿Quién diría que un muchachito que salió de las calles de Veracruz estaría aquí? Estoy súper feliz. Sí, esto es siempre el estilo que entrenamos. Estamos bendecidos porque él es un niño que viene de nada. Así que todos los días que hacemos lo que nos amamos, es un día de felicidad. ¿Qué significa para él estar en esta carta específica? ¿Qué significa estar en la esfera? Para mí, estar en la esfera es algo que me llena de orgullo. Poder representar a mi raza guerrera, a mi gente mexicana, al mexicano promedio que trabaja todos los días. Jornadas de 12 horas para llevar un pan a cada día. Eso me llena de orgullo poder decirlo y ser parte de esta historia. Entonces, él está muy orgullo de eso, ¿sabes? Pero él está representando a los reales mexicanos, ¿sabes? Los que trabajan 12 horas para traer comida a la mesa. Que les enseñan que si buscas tus sueños, pueden pasar si trabajas bien. Él está muy orgullo de representar a esa parte de los mexicanos. Que son los reales mexicanos, ¿sabes? ¿Cómo te envisias tu noche? ¿Cómo te visualizas ese día? Me visualizo arrancando cabezas, dando un paso más a mis sueños y acercándome cada día más a ese objetivo que es ser el campeón que necesita México. ¿Cómo te sientes estar en el pay-per-view y solo en tu segundo pelea en la UFC? ¿Cómo te sientes que ya estamos en pay-per-view, Mayheart, en la segunda pelea? Hermano, bendecido, yo no hay ninguna otra explicación más que es la gracia y la gloria de Dios que me tiene hoy aquí. Y yo creo que voy a afirmar este 14 de septiembre los planes que tiene Dios para mí y lo que dije en los micrófonos. Yo voy a ser el nuevo campeón mexicano. Entonces, él está contento, pero este es solo el plan Dios, ¿sabes? Y él está muy orgulloso porque ahora puede ver el camino, ¿sabes? Y él va a seguir trabajando, y él va a mostrar lo que es el plan Dios en el 14, ¿sabes? Él va a ser el nuevo campeón mexicano. ¿Y crees que la UFC ve el potencial de abrir esta hermosa carta en pay-per-view? Sí, pero si ves el potencial, si crees que la UFC está viendo el potencial que tienes. Por supuesto, yo creo que los números hablan por sí solos. Y aquí estoy. Sí, el número se habla por sí mismo, ¿sabes? Yo quiero decir que él se rompió. Vamos, vamos.